Bienvenidos al canal, yo les invito a que se suscriban al canal y vamos a ver cómo hacer pan molido. Aquí ya tengo unas teleritas y ya este pan ya está duro. Esto es lo que se va a utilizar. Si ya te sobró algún pan que no hayas comido, pues entonces hay que reciclar y hay que ahorrar también. Porque obviamente cuando sobra el pan ya te ahorrarás también estar comprando pan molido en la tiendita o en el súper o donde tú vayas. Entonces esto te va a salir también, aparte de todo económico. Yo aquí ya tenía preparado un poco de pan porque así lo he estado haciendo. Estoy reciclando el pan y lo hago pan molido y esto también sirve para, pues obviamente para tus comidas. En este proceso lo que vamos a hacer es partir el pan. Partirlo en pedazos chicos. Mira, si tú dejas pedazos grandes, lo que va a pasar a la hora de triturar es que no va a triturar bien. Entonces haz, si puedes tú partir los más pequeños es muchísimo, muchísimo mejor. Porque te va a facilitar el procedimiento. Yo te recomiendo que cuando vayas a triturar o a moler el pan, lo que tienes que hacer es que tu vaso tiene que estar bien seco por la parte de abajo. Porque si no, esto va a ocasionar que a la hora de echar el pan, de poner el pan en la licuadora, se va a mojar. Y obviamente esto va a ocasionar que se remoje y ya no vas a poder utilizar todo el pan. Entonces vamos a secar bien, bien nuestra licuadora, que esté bien sequita para que aprovechemos bien el pan. Cuesta un poquito de trabajo. Bueno, a mí me costó aquí un poquito de trabajo partirlo porque está bastante duro. Cuando vayas a ponerlo en la licuadora primero a la hora de triturarlo, vas a ponerle en una velocidad un toquecito nada más y apagas. Porque esto se va a moler primero un poquito y después al apagar y después prender, esto te va a facilitar más para que se vaya bien, bien, bien sobre la molida. Y entonces va a quedar más rápido, más rápido tu pan molido. Me han preguntado algunas personas si el pan a la hora de que ya esté molido no vaya a ocasionar hongo. Obviamente que no va a ocasionar hongo porque lo que vamos a hacer es que no va a tardar mucho. Si lo ponemos en una bolsa no va a tardar demasiado en esa bolsa. O sea, lo tenemos que ocupar, obviamente, ¿por qué? Porque es como el bolillo, cuando está duro, empieza ya de tiempo, le empieza a salir hongo. Eso es lo más natural. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aprovecharlo cuando lo hagamos. Miren, aquí ya lo puse en la licuadora. Yo la sequé bien, bien porque, pues, quise evitar. Miren, aquí le di una molida porque estaban un poco chicos los pedazos del pan y esto me ayudó muchísimo. Aquí ya está bien, bien molidito. Es bien fácil y bien práctico de hacer. Yo les invito a que prueben a hacerlo y de verdad van a ahorrarse algún dinerito. Aquí tomé un pedacito de que no se molió, pero es lo de menos. Eso lo quitamos, lo desechamos y continuamos con el procedimiento. Obviamente que el pan tiene unas partes más duritas, por eso a la hora de que molemos bien, 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 y puedan quedar unos pedacitos de pan, pero son los que están más duros aún todavía. Esto lo puedes poner en una bolsita y lo puedes mantener ahí en esa bolsita y como recomendación utilícenlo lo más pronto posible que ustedes puedan para que puedan aprovechar ese pan. Y... 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 Y...